Realmente una maravilla. Y bueno, te lo mereces Pablo, te lo mereces porque haces todo por chico y acá tenés... Mira, el único mérito es acá de Ángel, que me llamó cuando, bueno, yo estaba un año para descansar, me había tomado, me llamó para la Maruja. La Maruja no existía, estaba abandonado en el primer, en el inferior, en todo. Y bueno, mi único mérito es tener los huevos, perdónenme la palabra, los huevos de agarrar. Después empecé a hablar con chicos y les dije que se podía. Después de estos dos años, son de ellos, porque entrenar en la calle no es... Yo respeto mucho a estos clubes, Ferro Pico, los clubes grandes. Vos cuando así vas a la Maruja y el club está cerrado, ¿quién te va a acompañar? Son los chicos que echaron de otros clubes, no los que echaron, sino que los dejaban afuera porque tenían menor nivel o por lo que sea, por ser de otro pueblo. Nosotros los agarramos y esos chicos ahora, lo que nos están dando es impresionante. Son ellos, yo no, yo no entro, yo siempre digo, yo estoy afuera. Y hoy más afuera que nunca, porque me tocó estar afuera, porque contra Independiente, por pedir la hora a los 46 minutos, lo terminaban a los 48 minutos y medio contra Independiente en la segunda final, y nos expulsaron a jugar a los 47 minutos y medio por pedir la hora a Mechal, y no me dejaban dirigir las dos finales. Pero bueno, el mérito es de ellos, ¿qué te puedo decir? Son ellos. Y la otra categoría lo mismo, porque hoy mereció ganar también. Y bueno, los penales nos dijeron que no, pero la sexta perdieron solo partido en todo el año. Y ese partido cuando estábamos clasificados, que nosotros pusimos, o sea, limpiamos amarilla y todo. Y la quinta, los únicos dos partidos que pierden son esos dos que estábamos clasificados, que por no tener plantel nosotros hicimos sacar amarilla, limpiar para los cruces. Esa es la realidad. Nosotros en realidad, en Liga Pampeana, partidos con un equipo medianamente completo, no perdimos nunca ni ganas de categoría. Me llamó la atención el cambio que hiciste con el arquero, que es el titular de la sexta, que lo sacaste, y entró Axel Vega en el arco. Ataja mejor los penales, sí. Practicamos ayer, y ataja mejor los penales, igual. Ya faltaban dos minutos y habíamos decidido eso en el plantel, no lo hicimos nada más. No nos salió porque Rumbu Abel le pateó los penales extraordinarios, claro, todo el año. Pero bueno, no importa, el mérito, yo, tanto la quinta del año pasado, la sexta del año pasado, yo me tengo que acordar de todo, de Juan Cornejo, un chico que podía haber ido a otros clubes más importantes, y solo porque yo le dije que si yo agarraba a un chico de 96, que me pasó a la mosquinta, y él fue fundamental. Si yo un día vino a mi casa y yo les dije, si vos me acompañás, yo agarro a la Marujo, me acompañás. Así que también al logro de ellos, es como un montón más que... Y mi familia que me aguanta que venga todos los días a la una de la mañana. Nosotros, el partido, digo, una incidencia, el partido de Esportivo Ferro, yo me fui a buscarlo a Esportivo Rally Coma, mandé una persona a filmar, y nosotros lo estábamos viendo el día anterior de Juan Cornejo Ferro de local, ese día a las 10 de la mañana nosotros estábamos mirando el video. Son pequeñas cosas, pero los chicos están a las 10 de la mañana, ¿sí? Y los partidos libres yo he venido acá, incluso yo he filmado Independiente Ferro, y lo hemos mirado dos, tres meses antes, calculando que algún día se nos podía dar. Es simple. Eso se llama trabajar mucho. Bueno, felicitaciones, realmente un logro inmenso, ojalá que esto continúe, que sigas ahí en el Deportivo, y que los logros siguen llegando. Eso se llama pasión. Lo único que yo tengo para el fútbol es pasión. Yo no vengo por plata. ¿Está? Gracias, gracias, Pablo. De nada. Te hago una consulta. ¿A quién se lo que le dedica? Y yo se lo tengo que dedicar primero a los jugadores, y segundo a mis hijos y a mi mujer, que llego muchísimas veces a las 1 de la mañana y están durmiendo. Simple. Gracias. Me aguanta. Felicitaciones y a seguir festejando.